Mensaje de la Reina de la Paz, dado en Medjugorje el 25 de septiembre de 2022. Queridos hijos, Oren para que el Espíritu Santo los ilumine a fin de que sean gozosos buscadores de Dios y testigos del amor sin límites. Estoy con ustedes, hijitos, y a todos los llamo nuevamente, anímense y den testimonio de las buenas obras que Dios está haciendo en ustedes y a través de ustedes. Alégrense en Dios. Hagan el bien al prójimo para que estén bien en la tierra, y oren por la paz que está siendo amenazada porque Satanás quiere la guerra y la tribulación. Gracias por haber respondido a mi llamado. Comentario del Padre Juan Guillermo Blandón al mensaje de la Santísima Virgen, Reina de la Paz El mensaje de nuestra Madre, al iniciar con un llamamiento urgente a la invocación al Espíritu Santo, nos hace pensar a todos, que efectivamente el gran milagro de la iluminación de las conciencias está a las puertas. No olvidemos que, con el milagro de la iluminación de conciencias, todos los integrantes del pequeño resto fiel, recibiremos aquellos carismas y dones que nos pondrán en grado de ejercer aquellas misiones específicas para las cuales hemos sido destinados como apóstoles de los últimos tiempos. Por eso es de fundamental importancia que, siguiendo las recomendaciones de la Santísima Virgen María, no dejemos de invocar diariamente al Espíritu Santo. Sólo así podremos ser testigos del amor de Dios que no tiene límites, testigos de ese inmenso amor, en esta época en que Lucifer intenta sembrar el desamor y la desesperación en todos los corazones. Qué alegría escuchar de labios de María Santísima las palabras que nos aseguran que su presencia bendita continúa, aun cuando muchos temíamos que con la celebración del cuadragésimo aniversario de su gloriosa presencia en este mundo, ella fuera a regresar definitivamente al cielo y fuéramos a quedar huérfanos en esta época de tantas tribulaciones. María Santísima nos invita a no sentirnos tristes por haber salido de nuestros escondites para dar el testimonio que nos es debido como apóstoles de los últimos tiempos. Qué hermosa la alegría de la cual nuestra Madre del Cielo nos habla, es la alegría que sólo pueden tener los habitantes del cielo y en esta tierra, los que no han roto la comunión con Dios y con la iglesia a través del pecado grave. La alegría en Dios que nos caracterizará algún día como habitantes del cielo y poseedores de la vida eterna. Nuestra Madre nos recuerda la verdadera causa de la depresión, en la cual se está sumergiendo el mundo. La ausencia del bien supremo que es Dios y el reinado del príncipe de las tinieblas que se está estableciendo en el corazón del hombre de mala voluntad. La caridad se está apagando. Mientras las iniciativas filantrópicas que acrecientan el ego humano crecen de día en día, la caridad se apaga a medida que se pierde la fe y se prescinde de Dios. Nuestras almas necesitan robustecerse y crecer en gracia para poder estar bien en esta tierra y eso sólo puede suceder si hacemos el bien por amor a Dios y sin esperar nada a cambio. Uno de los aspectos más hermosos del mensaje de este mes es la convocatoria de María Santísima para movilizar su ejército en la gran batalla por la paz que se dará a través del aumento de oraciones en todo el mundo por la paz. Mientras uno de los líderes de la gran contienda mundial está reclutando hombres para enviar a la guerra, el corazón inmaculado de María está reclutando a sus seguidores y consagrados para entrar en batalla y combatir con el arma de la oración que desarma los corazones y obtiene el don precioso de la paz, que nunca antes estuvo tan amenazada como ahora. La serpiente antigua quiere la guerra y la tribulación porque su deseo es convertir este mundo en un infierno. ¿Qué otra cosa podríamos esperarnos del príncipe del mal? Pero la misión de aquella que es inferior sólo a Dios es la de pisarle la cabeza, haciendo que el amor y el perdón triunfen sobre el odio y la venganza.